Necesitamos hacer un reabastecimiento acá de chupe, chelas, echar un taquito o algo, porque va a estar larga la tarde de hoy. Pues ahora sí, ya casi nos vamos, ¿eh? Nos podrías dar indicaciones, decirnos qué pedo, qué camionesa, dónde vamos. Pues yo dije que me harán mucho, pero les valió, verga, mira, ya hasta comieron. Verga, tengo la vejiga de este tamaño. Cuando estoy en el antro, estoy más tiempo en el baño que en la mesa, para que se den un caliz. Y aquí el problema es que no hay baño, pues acá tu compadre te va. Mira, chicos, ahí les vano. ¡Pañales! ¿Qué? O sea, ¿pañales? Esto es algo que toda la gente que ha hecho un carnaval sabe que tiene que pasar. El carrito alegórico no puede parar por ningún lado. O sea, tendremos que liberar la milla en el carrito alegórico, en el pañal. Te voy a decir una cosa. Cuerpo de dama, alma de albañil. Yo me hice uno lluevo aquí. Vamos a repartir. Cuerpo de dama, alma de albañil. Oye, yo sí te acepto. ¿En qué puto mundo viven? Yo jamás me voy a poner una mamada así. Qué horror, qué espanto. Ni de coña. Yo prefiero romperme, que me truene la vejiga antes de ponerme esa madre. Güey, si no me pienso poner ni el disfraz de Peter Pan, ¿tú crees que me voy a poner un puto pañal? No, yo ya llevo dos, güey. A la maleta. Para su mala fortuna y mi buena fortuna, pues yo ya tengo experiencia con eso de los pañales de la tercera edad. Alguien dígale a Chile que el pañal va por dentro. Ay, eres un pendejo, güey. La única vez que yo he usado un pañal es cuando fui bebé. Cagó, juju. Yo voy a hacerle que no va a tener ganas de mear y que no va a tener ganas de cagar, porque yo sí sé cómo usar un pañal. Niños, vámonos. La gente ya se empieza a reunir porque ya saben que los shorts están presentes. Lo único que sé es que aquí en China el carnaval es el carnaval desmadre asegurado. La raza anda vuelta a vuelta loca desde temprano. Ya ves a todo el mundo ya vistiendo. O sea, todo el mundo trae toda la actitud de carnaval. Eso está cabrón, ya quiero empezar, ya quiero treparme. ¡Ese! El que tiene el potro arriba. ¡Ese! ¡Y la de Pascua! Los moays. Vamos caminando y veo moays. Digo, mierda, por fin. Algo se está acercando a Chile. ¡El Chile, Chile! ¡Porque yo soy el papurri! No seas imbécil. Chile, pero del país, idiota. No, de Chile, Chile, güey. Imbécil. Me encanta el carro alegórico. Está increíble, muchos brillos. Tiene como muchísimas plataformas. Está enorme. Amo el carnaval. ¿Por qué la cara larga? Son así. Aguas, agárrala. Agárrala la escalera, güey. Más neto y yo aquí. Sí. Obviamente, las perras con las perras y las pendejas con las pendejas. Y yo estoy con Celi y con Karime. O sea, solo nosotras podríamos estar juntas. Oh. Sí. Todas las por las perras.